Va, di unas palabras pues wey Ah, a ver si lo paso ¿Cómo te llamas? Este... Este... Como te pusieron wey Se llama... Según, ese es el guarito, seguro A ver wey A ver, no, quítense No, wey Agarrado Va Ay, baila la suerte Si la paso, no, no, no Si Yo lo voy a ir rapeando eh Si Yo lo voy a ir rapeando eh Si 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 You Lo voy a ir dikkate Y En Sal Don ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡A ver qué le haces, este pendejo! ¡Ewe! ¡Ya suba ese otro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso se vale? ¡Gracias! 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 A ver ya que sigue Por otro este ve Ahí es el Ahí está ¡Eh, eh, eh! Eso fue más tarde que lo pasó ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Creo que la ayudó ¡Eh, eh! ¡Losotras! ¡Eh, eh! Vamos a ir A ver, a ver Un momento de la otra hora No, 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 no!